El trío del bicho, Anita y Denise, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos chicos! Tremenda posición. Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta ¡Vamos Denise! No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Es otra cosa Luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves Que lo muestran y lo canses Y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegar ¡Vamos! ¡Venga! Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocinen su vino Que le den candela Que le den castigo Que le den candela Que le den castigo Que no sea tan malo y arragan Que sea tan bueno contigo Que le den candela Que le den castigo Que no sea tan malo y arragan Que se cocinen su vino ¡Impresionante! ¡Uh! ¡Qué emoción! ¡No, no, no! ¡Todo no! ¡Qué emoción la hija de la salsa! ¡Todos sus compañeros! Todos los compañeros de este es el show que van a saludarla Mira, Montañita No, no Impresionante ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Pero tiene que seguir bailando! ¡No! Chicos, la están matando No, la están saludando Me encanta Yo creo que a alguno le quiso pegar una ñapi Pero Es increíble Aprovecharon y despacho le pegaron ¡No, no! ¿A quién agarra? Guarda con Paulita ¡No, no! ¡Pero guarda! Guarda porque Paulita no sé si está bueno Guarda esa está acá Bueno, señores ¡Vamos a ver! ¡Qué bueno! ¡Lo hizo muy bien! ¿Qué pasó? Se le secó la... Acuérdense que se le secaba ¡Se le arrasó! ¡Como la Fidalgo! No, como a Belén Brachese Se le secaban los dientes ¿Te acordás? Le queda pegoteado el labio ¡Ay Dios! ¡Por Dios! Bueno Vamos a ver el puntaje Ahora se viene la verdú ¡Estuve bien! 14 puntos Y se viene el voto del señor Mara el siglo Polino No es 27 de noviembre Pero ¿qué día es hoy? 15 de septiembre Sí, 15, 15 Buenas noches, participantes ¡Ay, ay, 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 ay! No pensé tener vida Para ver a esta mujer Otra vez en esta pista ¡No! Todo vuelve, Polino No aprendés más, eh No aprendés Bueno, primero voy a hablar Con la pareja Y con la coach Realmente desacertada En la elección De la invitada Desacertada ¿De la invitada? Desacertada Casi una tomada de pelo Para este jurado Porque esta señora Dejó los chisitos Y vino a saltar Se reía de nosotros Nos hacía Nos hacía una especie De burla O sea, una falta de respeto Lo que ha hecho realmente Esta mujer Feo Muy feo, querida Lo que haces ¡Feo! ¡Feo! Pero no Por lo menos Ella se ríe ¿Y el humor? Nadie la va a bancar Se van todos O sea, sos muy buena persona Llorás muy lindo Sos graciosa ¡No! ¿Qué le haces? Pero esto no es finalísima ¿Viste? Esto es un concurso de baile Lamentablemente Horrible, chicos Perdón, Marcelo No quiero influenciarte Pero a vos ¿Te gustaría verla Volver a ver Bailando a Denise? A mí me gustaría No volverla a ver más Si tuviese que elegir Si me das a elegir Para arriba Claro, por el último Porque si pones un punto bajo Vamos a tener que volver a bailar Pero yo tengo que respetar Yo no quiero que vos la pases mal De verdad Yo tengo que respetar Les quiero preguntar Ustedes habían optado Por un virtuoso Que era Omar Caliquio Lo llamaron Y no le atendieron más el teléfono Quedó con la ropa de la danza Y los volados En la puerta de la casa Lo cambiaron por Denise Y lo llamaron por teléfono Bueno, por algo será también Bueno Les debe gustar Chicos, horrible Buenas noches No, no, no Horrible No No, no No, no Un uno Perdón Uno No, no, no ¿Y el uno para quién? Tiene hijos La coach actual La coach anterior Miran como diciendo esto no va Uno No, claro ¿Cómo uno? Es el Tiri y ella O sea No puede haber un reemplazo Muy poco 15 puntos O sea Uno menos Que Jessica Sirio Bueno, muy bien No renunciar Sí, pero es de los que Primero que arrancaron Hoy 15 ya en el final Que todos están poniendo 10, 9, 8 Que te toque un 15 Tremendo Que no renuncie Me voy como Iripino ¿Prefieren que me vaya como Iripino? No Otra renuncia rápida No me voy tan chocho Más allá de toda broma Estamos con una amiga Con una persona que queremos mucho Invitar a tu casa a tomar mate, Anita Invitar a tomar mate a tu casa ¿Qué culpa tenemos nosotros que hacía tu amiga? No sea tan malo, Polino Lo que queremos es la mujer de una persona que admiramos además mucho como artista Que es Campi Queremos a su familia La queremos por cómo es Por la energía que nos trajo Por la persona divina que es Y nos encanta pasar aunque sea este momento y volver a hacerlo Y todo lo que pase porque ella vale la pena ¡Bravo! Bueno, me parece que lo van a volver a hacer Toda la gente quiere que lo vuelvan a hacer Bueno, gracias Gracias No sé Sí No lo podemos hacer ahora otra vez y ya está Para que no vuelva a venir Lo hacemos ahora Un rato más ¿Qué te cuesta? No, no Mañana, mañana Yo creo que mañana lo van a hacer Mañana venimos ¿Van a pasar otra vez? No creo que mejore de acá mañana Traten de mejorar Pero la podemos lastimar ¿No la agarró te agarro? ¿Cómo? Nunca fueron al teléfono ¿Ustedes nunca han ido al teléfono? No, pero le dijimos Venís al teléfono con nosotros Todas las semanas Sí, yo digo todas las semanas Hasta acá Perdón, Marcelo Le podemos dar algunos tips para que mejore Por ejemplo, los desarmes de los trucos Un poco más livianos Pero ahí estás como Le pongo el hombro Eso, una cosa rara haces con el pecho Un, dos, tres Un, dos, tres Le pongo el hombro Y se me va el pie ¿Entendés? Y ahí se le pianta el pie No, está poniendo Perdón, está poniendo el acento en el uno Cuando es en el dos Es un, dos, tres Y está poniendo el acento mal Un, dos, tres No, le sale el paso al revés Porque está poniendo mal el acento Ahí está Eso es No sé, parece que está pisando Hugo Pisando vino patero, mi amor No le sale nada bien ¿Es necesario que vengamos mañana? Mañana, sí Bueno, hasta acá mañana Y le diría que están prácticamente en el duero Con el tirri Sí, acá está Hay que ver Bueno, tiene que ser tres Jessica Sirio está complicada Ustedes están complicadísimos Y ya después aparece Lizzie Tagliani Noelia Pompa Diego Reinhold Y bueno, no sé ¿Vos, Marce ¿Vos venís mañana, Polino? Por supuesto Hace ocho años que vengo, señor Y voy a seguir viniendo Pero bueno, vamos Mañana nos vemos otra vez Gracias, bicho Gracias, manita Y gracias No le den la dirección mañana ¡Bravo, venís! Gran aplauso para venir ¡Bravo, venís! Felices que esté acá ¡Báile, venganos! Nos encanta de verdad Diosa Muy contentos Muy contentos que estés acá Todos estamos muy contentos Todos, todos tus compañeros Te queremos mucho de verdad En serio Yo a ustedes también Se los extraña Nosotros también Y entro acá y estoy en casa Están mis hijos corriendo por todos lados Gracias, gracias Un beso a Campi también, ¿eh? Fenómeno ¿Dónde está Campi? ¿Dónde está Campi? ¿No vino? Está enfrente No puede salir porque está en otro canal Basta, basta Basta Por favor ¿Dónde está Campi? ¡Volví, Campi! ¿Dónde está Campi? Que lo vino a buscar ¡Dá la cara! ¡Llámano! Aparece Campi en la recompensa de la loda ¿Qué pasa? ¿Cómo estás en otro canal? No te enojes ¿Está o no está? No Señores Ay, Dios ¿Dónde está Campi? ¿Dónde está Campi? No, no está, Marcelo No, no ¿Dónde está, Marcelo? ¿Abre una carta de documento? ¿No es Campi, Marcelo? Bueno, bueno Las exclusividades no pueden aparecer Pero bueno Exactamente Borrá esto, entonces Bueno, sí, no estoy No soy yo Es parrilla esto Soy Freddy Villarreal ¡Abarrete! ¡Maco Martín! ¡Groso! ¡Te queremos, Campi! ¡Grande Campi, loco! Señores Genio Campi Es maestro Genio Bueno, señores ¡Se viene!